Cada vez que salgo a las calles me siento muy insegura. Cuando mis hijas no están en casa, sin importar la hora, no puedo estar tranquila. Antes se podía salir a cualquier hora y no pasaba nada. La causa de esta dolorosa delincuencia que sufrimos es el narcotráfico. Y le devolveremos seguridad a nuestra Bolivia. ¡Gracias!